El tío que está aterrizando ni mira, ni mira cómo aterrizan. Está concentrado en las cuerdas, que las cuerdas corran, que los últimos dos que han aterrizado en este lado han terminado de manos en el suelo. Al monitor de Ojo ni le ha dado ocasión de cogerlos de los hombros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.